Autosport presenta la actualidad deportiva con el periodista Enrique Giannino. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? ¿Cómo les va? El placer de saludarlos. Buen mediodía, bienvenidos a esta nueva edición de La Rosca Deportiva. Día jueves con mucha información para marcar en esta mañana o mediodía ya, mejor dicho, porque nos quedaron temas de lo que tiene que ver con el fin de semana, el domingo, el fútbol femenino. Hoy lo vamos a repasar en profundidad. En automovilismo están pasando cosas con protagonistas locales que están por fuera de nuestra ciudad y de la provincia. Tenemos para hablar de fútbol internacional y nacional. También repercute con el día a día, seguramente, de muchos de los que están mirando y viendo esta entrevista porque hoy juega Boca, así que vamos a hablar de eso. Pero en primer lugar, como siempre, dándole vital importancia al deporte local. En este caso, el fútbol femenino jugó la quinta fecha el pasado domingo y vamos a repasar los resultados. Muchos empates en esta última fecha. El verde y la delfina igualaron 1 a 1. Juventud Unida y La Candela empataron sin goles 0 a 0. Cerámica de Chivicoy le ganó 2 a 0 a Ponis de River, mientras que Salaberry y Ferrocarril de Mechita también empataron sin goles. La próxima fecha se va a jugar este domingo en el estadio o en la cancha de Juventud Unida. 11 y media de la mañana, La Candela va a enfrentar al sindicato de empleados municipales. 1 a menos cuarto de la tarde van a jugar Ponis de River ante Salaberry. A las 2 de la tarde, Ferrocarril de Mechita ante El Verde. Y el último turno, a las 15.15, es el horario planificado por la Liga, van a estar jugando La Delfina ante el local. O las locales, mejor dicho. Juventud Unida. Así que, próximo domingo, mucho fútbol que se suma a todo lo que tiene que ver con la actividad del masculino, que ya mañana repasaremos cómo es la agenda. Hablamos ahora de automovilismo, el gran premio histórico que se está realizando ya desde hace algunos días y tenemos dos binomios en competencia. Marcelo Pérez de Rosa, Juan Blasquez y Raúl y Renzo Croce. Entonces, culminaron ya tres etapas, Catamarca, Catamarca, dentro de la misma provincia, esta última etapa, cerca de 300 kilómetros de recorrido. Y en lo que va hasta ahora de competencia, en la clase A, están segundos Marcelo Pérez y Juan Blasquez. Están siendo escoltas hasta ahora, queda mucho todavía. Y en la clase A, están en quinto lugar Raúl y Renzo Croce. Quedan etapas todavía y la próxima será la cuarta, entre Catamarca y San Juan, una etapa que va a tener más de 700 kilómetros de recorrido. Así que, a cuidar los autos, a regular bien y a tratar de llegar en el mejor de los tiempos posibles. Desde ya, obvio, el mayor de los éxitos para todos ellos. Momento ahora de hablar de fútbol internacional, porque anoche hubo muchos partidos y hoy habrá. Y sobre todo, estamos en etapas de definiciones. Se acercan las finales de cada una de las competencias más importantes del continente. Y como siempre, hay argentinos involucrados. Anoche, Defensa y Justicia, el equipo con sus raíces en Florencio Varela, debía y tenía que buscar revertir un resultado muy, pero muy desfavorable. 3 a 0 había perdido en el partido de ida en Ecuador, ante la Liga de Quito. Y anoche, en cancha de Lanús, hizo de local Defensa y Justicia, no pudo revertir la historia. Empataron 0 a 0 y de esta manera, Liga de Quito se suma a la final de la Copa Sudamericana, que se va a jugar el 28 de octubre en Uruguay, en Maldonado, en donde habrá un equipo brasileño, que es Fortaleza, que había clasificado antes de anoche, y ahora la Liga de Quito. No tendremos equipos argentinos sin presencia, porque hay jugadores y entrenadores, sobre todo. Los dos técnicos son argentinos. Luis Ubeldía es el entrenador de la Liga de Quito, mientras que Vosboda es el técnico de Fortaleza, de Brasil. Así que vamos a ver cómo les va. En este caso, no hay institución argentina. Puede llegar a meterse una en la final esta noche, porque 21 a 30 horas juega en Palmeiras, y juega Boca en San Pablo, en Brasil, a las 9 y media de la noche. Se estará buscando al segundo finalista, y ya vamos a hablar de esto en profundidad. Porque anoche, entre Inter de Porto Alegre y el Fluminense, hubo una revancha de semifinales. Y cuando parecía que el Inter de local, con su gente, avanzaba a la final del certamen más importante de América, en 10 minutos Fluminense se lo dio vuelta. Con gol de Cano, el segundo, fue del argentino Cano. A los 81 minutos se lo empataron al Inter de Porto Alegre, que había estirado y se había puesto en ventaja tempranito. En los primeros 10 minutos, con gol de otro argentino, de Gabriel Mercado. Y a los 81 se lo empataron, y a los 87 se lo dieron vuelta. Y Fluminense va a jugar una nueva final de América. Es un gran equipo, y en la institución dirigida por Eduardo Coudet, que era el Inter de Porto Alegre, ha quedado eliminada. Así que, el 4 de noviembre, en Río de Janeiro, en el Maracaná, Fluminense será local en esta final única. A cancha neutral, esto ya se sabía que se iba a jugar ahí. Y Fluminense accedió a jugar la final en condición de local el mes que viene. Y hoy va a conocer quién lo acompaña en esa final. ¿Será Palmeiras o será Boca? La serie está igualada en 0, 21 a 30 horas arranca el partido en un estadio que tiene toda una cancha en superficie de sintético. Lo que puede llegar a condicionar o no el transcurso del partido. Y lo cierto, si a la historia nos remitimos, porque creo que si Boca empieza a pensar en los últimos antecedentes, está absolutamente terminado. Porque los últimos partidos de Boca, ya desde hace mucho tiempo, no vienen siendo buenos, si bien avanza. Boca está sobreanalizado todo el tiempo, pero el conjunto de Almirón no hace goles, no gana hace mucho, pero está en semifinales de Copa Libertadores de América, sin ganar un partido. Empató en Uruguay, empató en la Bombonera en los octavos de final, ganó por penales. Empató en la Bombonera contra Racing, empató en el cilindro de Avellaneda, los dos partidos 0 a 0, ganó por penales. Y ahora está en semifinales, el primer partido lo empató 0 a 0. Y ahora la revancha, vamos a ver qué pasa. En Brasil le tienen mucho respeto a Sergio Romero, el arquero senense, porque es el gran responsable de que Boca esté donde va a jugar esta noche. Y por el lado de Almirón, el cuerpo técnico se juega mucho, en cuanto a su continuidad o no, al mando del club atlético Boca Junior, porque ya han pasado seis meses desde que está al mando y no le ha encontrado la vuelta en el torneo local, no le está yendo muy pero muy mal, ha perdido el clásico de una manera muy fea, pero el hincha de Boca, la dirigencia, el cuerpo técnico y los jugadores lo que quieren es conseguir la séptima Copa Libertadores que Boca no consigue desde el año 2007. Antecedentes, de 23 duelos que el Ceney se tuvo ante equipos brasileños, ganó 17, de 23 17 en Brasil, también, ganó mucho, tiene más partidos ganados que perdidos en Brasil, Boca, es el único equipo que ha ganado tanto en un país muy fuerte futbolísticamente como lo son los brasileños. Lo que pasa también es que los últimos antecedentes marcan que en el año 2020 Boca perdió las semifinales de Copa Libertadores, en esta misma instancia 3 a 0 ante el Santos, también había empatado de local en la bombonera. 2021 y 2022 empató y perdió por penales en octavos de final ante Atlético Mineiro y ante Corinthians en ese orden el año pasado. Y ahora vuelve a meterse en una semifinal, empató a la bombonera y tratará de cortar esta corta y mala racha de resultados desfavorables para el Ceneyce en este tipo de instancias en Copa Libertadores. Boca tiene 6 copas, es uno de los equipos argentinos con más títulos en este certamen. Independiente es el rey de copas, tiene 7, desde hace muchísimos años que no gana una y que no compite ni siquiera. Pero Boca está ahí y el hincha está obsesionado, por supuesto. 4 de esas 6 copas que ganó, la ganó en suelo y territorio brasileño. En el año 77 se la ganó al Cruzeiro, en el año 2000 se la ganó a Palmeiras, la final, después de 22 años sin ser campeón de América. Después en el 2013 se la ganó a Santos y en el 2007 a Gremio. 4 de 6, Boca campeón en Brasil. ¿Por qué no? Los hinchas de Boca esperanzan con que pueda eliminar al último bicampeón del continente, que es Palmeiras, campeón del 2021 y 2022, y jugar la final contra otro equipo que va por su primer Copa Libertadores. Fluminense no tiene ningún título de Libertadores, el certamen más importante del continente. Dicho esto, no hay equipo confirmado, todo parece indicar que va a repetir los mismos 11 que jugaron en el último partido. Puede llegar a haber alguna modificación, pero Almirón lo va a decidir seguramente a último momento. Siempre cambia los equipos. Cierro con esto y ya se viene la edición central de Bragado TV, Mundial 2030. Argentina, Uruguay y Paraguay no van a organizar el Mundial. Ayer la Conmebol lo vendió a lo grande. El Mundial 2030 se va a jugar en España, en Portugal y en Marruecos. Argentina, Uruguay y Paraguay van a jugar su primer partido en condición de local en el Mundial. Termina ese partido, se suben a un avión y van a viajar a España o a Marruecos o a Portugal, en donde les toque jugar la segunda instancia y ya se quedarán en Europa para jugar el resto del Mundial. Falta muchísimo, siete años. El próximo va a ser en los Estados Unidos, pero como en las últimas 24 horas se habló mucho de esto, hay que marcar que Infantino le dio un caramelito a la Conmebol. El kiosco está en Europa, así que por mucho tiempo seguramente faltará para ser anfitriones y país o continente sudamericano organizador de un Mundial. El último y me parece que por mucho tiempo va a ser el de Brasil en el año 2014. Fuerte abrazo. No hay mucho más para marcar y mañana viernes vamos a estar a la mañana en vivo para charlar con Nicolás Lancelote y todo el equipo y al mediodía para repasar lo más importante que se va a venir para adelantar todo lo que se viene el fin de semana. Fuerte abrazo y quédense. Fuerte abrazo y quédense. Presentó la rosca deportiva con toda la información Autosport de Elizondo 3396